Forrest Gump, una historia basada en el libro de Winston Grom, que lleva el mismo nombre y le mereció el segundo Oscar como mejor actor a Tom Hanks, protagonista del filme. Fue un 23 de junio de 1994 que el personaje de Forrest se exhibió en las salas de cine de todo el mundo. Y ahora te presento 20 curiosidades sobre esta gran película. 1. Ben Murray, John Travolta y Chevy Chase rechazaron el rol de Forrest Gump. John Travolta admitió públicamente que rechazar el papel de Forrest Gump fue un gran error. 2. Tom Hanks no recibió un salario por hacer la película. En vez de eso, tomó puntos de porcentaje que luego le valieron unos 40 millones de dólares en ganancia. 3. Grimbo, Alabama, el pueblo donde vive Forrest, es inventado. Bayulabatre, el pueblo de Bubba, sí es real. 4. El primer chico en el transporte escolar que le niega el asiento a Forrest, es interpretado por Alexander Seneguis, hijo del director. 5. La pelirroja en el bus escolar es la hija de Tom Hanks, Elizabeth Hanks. 6. En cada transición en la edad de Forrest, lo único que se repite es que usa una camisa cuadros de color azul. 7. Jim Hanks, el hermano menor de Tom, hizo el doble para varias de las escenas en donde Forrest corre. 8. Ice Cube y Deep Chappell rechazaron el rol de Bubba. Chappell pensó que la película iba a ser un gran fracaso y siempre dice que se arrepiente profundamente de no haber participado. 9. La frase, mi nombre es Forrest Gump, la gente me llama Forrest Gump. Fue improvisada por Hanks en medio de la escena y al director le gustó tanto que decidió conservarla. 10. Cuando Forrest y Bubba bajan del helicóptero al llegar a Vietnam, miran una pila de latas de cerveza que alguien está juntando cerca. Las latas tienen manejillas de abertura, lo cual en la época de Vietnam no existía. 11. Cuando Forrest habla con los activistas en Washington, le desconectan el micrófono y no pueden escucharlo. Según Hanks, dice, a veces cuando la gente va a Vietnam, vuelve a casa a ver a sus mamás sin piernas. A veces ni siquiera vuelven. Eso es algo malo y eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. 12. Nunca hay una pelotita en los partidos de ping pong. Es generada por computadora y animada para chocar adecuadamente con las paletas de los actores. 13. El personaje de Gary Sinis le dice a Tom Hanks que cuando Forrest Gump tenga un barco camaronero, él se convertirá en astronauta. Esto es una referencia al libro donde Forrest va al espacio. Además, al año siguiente, los dos actores aparecieron juntos en Apolo 13. 14. Cada foto o imagen congelada en donde aparece Forrest Gump durante la película, aparece con los ojos cerrados. 15. Hailey Joel Osment hace su debut en esta película interpretando al hijo de Forrest, Forrest Jr. 16. La enfermedad de la que están tratando a Jenny al final de la película es probablemente VIH. Ella dice que los doctores no saben qué es y que no pueden hacer nada al respecto. 17. Menciona que lo están tratando en Atlanta. Los centros de investigaciones de esa ciudad hicieron las primeras investigaciones sobre la epidemia y el tratamiento del SIDA. A tiempo que Jenny muere, el virus recién se estaba descubriendo y por lo que vemos, Jenny se encuentra en el riesgo extremo para contraer el SIDA, como es el uso de drogas inyectadas y tener relaciones con muchas personas sin protección. 17. El apellido de Jenny Curran no se nombra nunca en la peli. Los únicos lugares en donde se le puede leer es en donde Forrest envía un sobre desde Vietnam, en el buzón de su casa cuando es chica o en las cartas que le devuelven a Forrest en el hospital. 18. En más de una escena, se ve a Forrest leyendo el libro, Jorge el Curioso, un cuento infantil sobre un mono que siente curiosidad sobre lo que le rodea. Este libro es el favorito de Forrest Gump. 19. Cuando toca en el club nocturno, Jenny se hace llamar Bobby Dylan y la canción que toca es Blowing in the Die de Bob Dylan. 20. Cuando Forrest aprende a jugar ping pong en la enfermería, dice que el secreto es nunca quitar la vista de la pelota. Después de ese momento, cada vez que se le ve jugando al ping pong, no parpadea. 20. Cuando toca en el club nocturno, la canción de Dios. 20. Cuando toca en el de друзos. 22. Cuando toca en el club nocturno, señala que los Dana de Dios les ingresos ustedesan. 23. El maker es el체 phenomena delito.